Hola, ¿qué tal? Voy a probar este juego, el Human Fall Flat. Este lo probé yo en Mac. Lo bajé piratilla. Y creo que voy a sufrir un poco, porque claro, los controles no son... Eh... Normales, entre comillas. Entonces... Lo voy a pasar un poquillo mal. Lo voy a pasar un poquillo mal. Lo voy a pasar. Gracias. Gracias. Ninguna. 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 Ostea, leíme suena la canción esa, tío. Jack Sexty Gale, sombra muñeco de miedo. Ostea, leíme suena la canción esa, tío. 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 Ostea, leíme suena la canción. Ostea, leíme suena la canción esa, tío. Hostia, no otra vez 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 Ah ¿Pasa que te lo supo? Con el Cuando jugabas en el MAC Creo que tenías que hacer Vaya tecla B para poder Hostia Espera si suelto ¿A ti yo? No, no, no No, no No, no 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 Hostia, pero esto Igual es para jugar a dobles, ¿no? Porque como... Como leche Voy a subir Saltando ahí Esto que es como que se cae Es como el GTA, es un botón que se queda Como suelto el muñeco No sé si llega ahí Uy No sé si va a otros caminos El tren que se va al principio Es que no lo entiendo mucho como... ¿Cómo verás eso? ¿Cómo verás eso? Es que a veces no sé cómo lo hace para... A veces hace como el... Como para subir, pero no sé... No sé, porque antes me he encaramado a una altura Y se ve que dependerá, por ejemplo, esto No sé si se lo han simplificado para... No sé si lo han simplificado para... Y luego... Y luego... La otra más así Y como... ¿Cómo puedes hacer... No, yo creo que lo han simplificado, tío, para consola? O sea, porque yo en el PC me acuerdo que podías encoger un brazo y otro Y aquí no sé cómo encoger un brazo y otro O sea, tirar hacia arriba para hacer dominada Con un brazo solo Entonces, lo han simplificado Coger y ya está Coger con la... Hacer ser muerto Menú, mirad Mover Yo pensaba eso Y es que en PC le hicieron... Bueno, en Mac Yo lo probé en Mac Te agarras con un brazo y luego... Hace como la demanda que se sube Hace... A ver, algo así Podrías subir, tío Por una pared Pero bueno No sé Que también la gracia es que se pueda hacer así O sea Que te cueste, ¿no? O sea, pero por dónde le he hecho para subir aquí Está muy guay Lo que pasa es que estos mapas que no estaban Yo que me bajé pirata sería como... No sé si como la versión inicial O la versión gratuita que hacían ellos Porque no tiene nada que ver con esto Yo veía que era el mismo... Es que hacía la misma física Y la primera se parece bastante Pero luego las que había después Eran como tipo más bien de hazmach O algo así Que estarán aquí Ah, lo podemos ver al final, tío ¿Cómo le he hecho? Se supone que tengo que subir allá arriba Ah, espera, tío Pero si hay una escalera Joder Vale Tengo que traerme El vagón ese Supongo Hostia, no se mueve No, no se mueve ¿Por qué no se mueve? Parece que están los trozos separados realmente, ¿no? No se mueve ¿Y cómo voy a pasar por ahí? Espera, a ver Fall Guys Aquí hay un trozo de roca de algo de ahí arriba Lo que pasa es que este igual Separado por aquí no tiene que haberlo hecho Porque ya estaba bien Hostia, ha caído por ahí Como una ayuda De esas de audio Está guay Estas cosas siguen plan con físicas que enamoran, tío En 2D No tiene nada que ver con esto Pero es el viejo de coche De tanque De estos que disparaba No es que le he puesto la roca esa ahí A lo mejor por eso no se mueve, tío Igual es por eso Ay, pero esto Esto no lo voy a mover, tío Bueno, yo creo que ahí No Caché la madre Ahora, ¿cómo se supone que sí, tío? Tío Sujeta una columna mientras que arriba sobre la plataforma Sujeta una columna mientras Y que voy a mover la plataforma Pero eso no A ver Ay porras Hostia si lo he visto antes Que ingenio eso y que guapo Una cosa tan sencilla Ya cago en la mano Claro Y yo ahí Que bueno tío Mone un montón tío Tío está chulísimo Pues el otro tenía Uno para iniciar como este Perdón como el anterior Como el primero que sale aquí Hostia que se me ha quedado el brazo ahí Me lo levanta coño Detestá si lo tiro Vale voy a tirar Vamos venga Ahí ha agarrado Yo pensaba que a lo mejor Si la pifias Se reinicia Si tú mueres Entonces tienes que tirar Pero no Incluso si cae un objeto Un objeto fuera Pues vuelve otra vez Ya está cachada Levanta la caja de madera entera Eso se lo tenía El gta Lo voy a poner a ver si la plasta No creo Es que había visto gente escalando Tío Pero Ay mira He saltado Y he podido No está mal No está mal Hostia que se está quedando más de cola Ah ya ha podido Increíble Esto tiene un cuerpo base Que se mueve con una animación Fija que tú no la ves Es como un muñeco invisible Entonces El muñeco que estamos viendo Intenta asemejarse lo máximo posible A la animación base Pero Con ese efecto de Como de gelatina Vale Que está como suelto Y todo A ver si puedo Voy a poner aquí Hostia no Hostia no Me cago en Ay ya lo tenía Miércoles Ay no Ahora tengo que bajar Que chela mal Ya lo tenía Que no que Por eso es una Por ejemplo Cuando he visto En el Days Gone Que lo he comentado Cuando hay Los cuerpos que hay colgados De zombies Que los cuelgan Y se ve como que se están moviendo O de intrusos Humanos Que los cuelgan La pose que tienen inicial Sería la de T Pero Lo que han hecho Es que Caigan los brazos Para que se quede Como si fuera colgando normal O puede que lo dejen Como si fuera Ya con los brazos bajados Vale Pero normalmente O como en los juegos de coches Tienen la posición base De las ruedas Al principio Y de hecho Lo ponen Separado del suelo Porque tiene una suspensión Si lo pusieran A rata el suelo Ya de un primer momento Seguramente Se colaría Por debajo de la tierra O alguna cosa Así Podría pasar Bueno ya se guarda Creo que lo voy a dejar aquí Supongo que están Los niveles A ver Esta es la que empieza ¿No? Creo ¿Hielo? No Aquí hay mansión Tren Pilla Pilla Y aquí es donde me he quedado Está chulo Tiene un montón Qué guay tío Yo ese que jugué Tenía como uno o dos Al principio La primera se le parecía bastante ¿Cuál era? Este la mansión Aunque Había dos o tres Y luego el otro Se notaba que era como tipo Deathmatch Con el ventilador Creo que había un ventilador O algo así Está chulo ¿Por qué me quedé aquí? Vale Voy a probar otro Y la música De los chicos Del coro Y la música Y la música Y la música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este tío creo que no lo han hecho en Play 3, ¿no? Creo. ¿Esta no tiene actualización? ¿Se ve aquí la consola, la Play? Esta es de la... Sí, se ve ahí la Play 2, tío. Lo que se ve ahí es la Play... Sí, es la Play 2 con las rayitas, creo, ¿no? PS2, sí. Y ya hay games. Conti Dream. Hostia, pero estos son los mismos videos. Y la misma resolución. Y esto de los botones es igual. Supongo que no me preguntará lo arcio de pantalla. ¿Qué dice? Utiliza la función de autoguardador. Si insertas extra en la memory card de precisión, a partir de este punto puede haber pérdida de seguridad. ¿Cómo? ¿No hay archivos de... Sí. Seguro que dice que es que es un archivo. Sí. Bueno, esto por lo menos hay letras que se ven como mayor resolución. No sé, esto pensaba que era... Vale, que no es un remake. Es tal cual, vamos. Después se escribe. ¿Cómo se llama el protagonista? O le pongo Fahrenheit y ya está, ¿no? Sí, ya está. No sé, ya está. No sé, ya está. ¿Ten까? Nueva película Por si es de una pantalla Si no se mueve, ¿no? Bueno, de todas maneras es tontería Si no se mueve, ¿no? No se mueve Bookstore Es tal cual, tío Es tal cual, un port Han subido la resolución Vale, vale Vale Hostia, en verdad esto me acuerdo el tutorial, tío Deberías saber unas cuantas cosas antes de empezar Te presento a mi amigo Bob A quien controlarás mientras aprendes Empecemos con algo sencillo Muévete hacia la marca del suelo Eso de arriba creo que es una pulga Creo que es una pulga, ¿no? Venga, muévete La marca está ahí Perfecto Ya sabes moverte También tienes que ser capaz de observar lo que te rodea Para hacerlo Controlarás las cámaras directamente Venga, inténtalo También puedes mirar a tu alrededor para ver lo que quieras No obstante, en Fahrenheit no vas a limitarte a mirar a tu alrededor También tendrás que relacionarte con el entorno Ve hacia la puerta ¿Ves el símbolo de la parte superior de la pantalla? Indica el movimiento que tienes que realizar para ejecutar la acción Hazlo despacio para sentir que controlas el brazo de tu personaje A ver Estupendo Ahora que ya sabes moverte Usar las cámaras y relacionarte con lo que te rodea Podemos pasar a asuntos más serios Fahrenheit cuenta consecuencias de acción En donde la vida de tu personaje correrá peligro Será mejor que te lo explique antes de que te quedes solo Debilcate Tell her my miss valentine Cuando aparezca este símbolo en la parte superior de la pantalla Querrá decir que tu personaje tiene que hacer un esfuerzo físico Ya verás, tú también te cansarás No está mal Probemos algo un poco más difícil En Fahrenheit te vas a enfrentar a todo tipo de peligros Y si quieres sobrevivir Tendrás que mantener la calma y disponer de buenos reflejos Veamos cómo funciona Eso pasa si no tienes buenos reflejos Inténtalo de nuevo Vale Veo que ya la has cogido tranquillo Pasemos a otra cosa En Fahrenheit también puedes elegir lo que quieres decir Vamos a probar ¿Qué piensas de mi amigo? Eh, Bob ¿Has oído? Vale Ya veo que te manejas con los diálogos En Fahrenheit solo dispondrás de un periodo de tiempo limitado para decidirte Será mejor que pienses deprisa Hablemos ahora de tu salud mental En Fahrenheit Tus acciones modifican el estado psicológico de tu personaje Cada vez que cambie Aparecerá en pantalla este símbolo Cuida a tu personaje Si no quieres que se deprima Se suma en la locura O incluso se suicida Casi se me olvida algo importante En Fahrenheit tendrás que controlar a todos los personajes principales Ten cuidado Todas las acciones incidirán en la historia Te recomiendo que pienses antes de actuar Ya estás Te he contado todo lo que sé O casi todo Aún tendrás que descubrir muchas cosas Pero te dejaré que te sorprendas al encontrarlas Te toca jugar Pero ten cuidado Estás a punto de entrar en un mundo donde todo es posible Las cosas nunca son lo que parecen Pensamos que entendemos el mundo que nos rodea Pero solo vemos el exterior Lo que parece ser Yo solía ser como tú Creía en la humanidad Los periódicos Los anuncios de jabón La política Y los libros de historia Pero un día el mundo te da una patada en la boca Y no te queda más remedio que ver las cosas tal y como son Me llamo Lucas Kane Mi historia es la de un tipo corriente Al que le sucede algo extraordinario Tal vez se suponía que tenía que sucederme Quizás tu vida destinado a ello O fuera mi karma O lo que sea Hay una cosa que tengo clara Nada va a volver a ser igual Todo comenzó aquí mismo ¿Dónde Sino? Nueva York Capital del universo El tabero de ajedrez elegido por el destino para la última partida Y no era más que un peón que vivía la vida propia de un peón Hasta la noche en que mi vida se sumió en el caos Fin. Y no era más que un peón que vivía la vida propia sola Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.